Despacito, respirar tu cuello despacito Varias cosas rindadas, recodas rindadas, que era para que era para vivo Varias cosas rindadas, recodas rindadas, que era para que era para vivo So establishing la vida con la cara de la vida Varias cosas rindadas, recodas rindadas, que era para que era para vivo